Rasta Tap, tap, tu encima Ey Milla de la que acampa Corre una milla Me guarda la moña Va a seguir escribiendo Mi vida me voy hasta el pinzón Tú estás sola Yo estoy solo Tap, tap, tu encima Ey Tap, tap, tu encima Ey Tap, tu encima Ey Tap, tap, tu encima Ey Que se te rine de lo que quieres Me miran para que la deje Se la vayan a como la vina bailando mi reggae Me quince a los oídos Ey 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 Ey